Cada vez que regreso a mi Asturias Cada vez que regreso al hogar Fluyen dentro de mis sensaciones Y mil emociones que no se explicaban La tristeza se queda escondida La alegría me viene a buscar Y renuevo ilusiones perdidas Que un día la vida me quiso quitar Cuántas veces tan lejos me acuerdo de ti Cuántas veces me has hecho soñar Recordando el color de tus prados De tus montes y del mar Canto Asturias una canción Canto al ritmo del corazón Canto Asturias por emoción Que al son de la gaita se escuche mi voz Canto Asturias de mi querer Por mi Asturias yo cantaré Siempre dentro te llevaré Que viva tierra que me dio la fe Cada vez que me marcho de Asturias La nostalgia me hiere otra vez Debe ser que a pesar de los años Te quiero y te extraño Lo mismo que ayer Al final del camino en la vida A la tierra se quiere volver Compartiendo las cosas queridas Y guardo escondidas desde mi niñez Cuántas veces tan lejos me acuerdo de ti Cuántas veces me has hecho soñar Recordando el color de tus prados De tus montes y del mar Canto Asturias una canción Canto al ritmo del corazón Canto Asturias con emoción Que al son de la gaita se escuche mi voz Canto Asturias de mi querer Por mi Asturias yo cantaré Siempre dentro te llevaré Que viva tierra que me dio nacer Canto Asturias una canción Canto al ritmo del corazón Canto Asturias con emoción Que al son de la gaita se escuche mi voz Canto Asturias con emoción Canto Asturias con emoción